Buen día, ¿cómo están? Feliz jueves. Miren, ayer ya no terminé de grabar. Hoy me siento mejor porque ya me tomé la pastilla que tenía que hacer. El otro día que les dije que me tenía que tomar la pastilla que me funciona para el estómago, nunca lo hice y no me sentí bien el día de ayer porque ya tenía como ese ardor en el estómago, como en la boca del estómago por el picante que me comí porque el picante más picoso son esos de los tailandeses y voy yo encima a comer crawfish que picaba también. Me sentí mal de ese ardor horrible y pues me tomé la medicina y hoy pues me siento mejor, literal. Pero nada, hoy es jueves, ya saben Peter tiene libre el día de hoy. No sé, ya no me acuerdo si les comenté o no les comenté, pero creo que no hay cambio de planes todavía. Esto es lo que vamos a hacer. Él se va a parar, vamos a ir a que se saque la sangre y mi suegro está trabajando y Yami no va a estar en casa, sino hasta eso, a las tres y media, dice. Entonces, no, o sea, nosotros vamos a ir a la finca más que todo como para ver lo de los handles y así, pero como tal no hay otra cosa que se vaya a hacer o vamos a hacer. Bueno, lo otro que no sabemos es a qué hora van a llegar las manillas. Yo sé que en donde mi suegro y donde Yami llega el correo temprano, no como aquí, a mí siempre me llega súper tarde, pero ojalá llegue temprano porque entonces así podemos pues medir y ver las medidas. Porque como les digo, nosotros estuvimos eligiendo diferentes medidas, no que todas sean iguales. Entonces, nuestro plan es que Peter se vaya a sacar sangre. Obviamente él tiene que desayunar después. Usted no va a creer lo que me dijo Peter. Pero como él no se ha ido a sacar sangre, él no ha ido al doctor porque cree que él es súper saludable y él piensa que para ir al doctor es cuando tú te estás mal y no es así. Un chequeo anual es algo que se hace de rutina, no porque estés mal ni nada por el estilo. Pero la cosa es que ya me está dando pequeña. Lleva varios días que no me está dando como tal pequeña, pero ahorita medio lo sentí. Pero bueno, la cosa es que como él lleva tanto tiempo que no se ha sacado la sangre, 10 años, imagínense ustedes. Porque Peter y yo, que llevamos 8 años, pero nos conocemos desde más tiempo, como 9 yo creo. Entonces, él le dije, no, que tú vas a tener que manejar porque después que me saquen la sangre yo voy a estar mareado. Dijo, no, que así yo me pude reír. Me pude carcajear, chicos. Cuando me dijo eso me había demasiada risa. Y yo le dije, baby, ¿qué? A mí me han sacado hasta 7 potecitos de, 7, 8 potecitos de sangre por lo de la estiroide. Y este anda así y que, ¿por qué va a estar mareado? Ay, Dios mío, yo como que me pude reír cuando él me dijo eso. Pero nada, en fin, la cosa es que vamos a hacer eso, desayunar. Nosotros vimos un traje, un Tuxedo. Obviamente luego vamos a ir a una tienda como tal. Pero vimos un Tuxedo en Macy's que venía el set completo y el precio estaba buenísimo. Y entonces yo quiero que él se lo pruebe porque, en tal caso, que a él no le sirva o que a él no le guste, es una muy buena opción para los caballeros de honor. Sale mucho más barato que rentarlo. Rentarlo ya me dijeron que vale como 200 y algo. Y este es un traje completo de la marca Kenneth Korn que venden ahí y vale 120 y algo. El traje completo, claro, sin la camisa adentro. Obviamente tú la vas a tener que comprar y, bueno, los zapatos y eso. Sí puede que depende de cada uno al final piense, ay, no, pero es mejor rentarlo. Pero rentarlo al final no es tuyo. Entonces si vas a gastar esa cantidad de dinero, eso lo puedes utilizar para después. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo pienso y, obviamente, yo quiero que todos utilicen el mismo traje. Nadie va a tener nada diferente. También tenemos que ver eso de los zapatos. Es que con los hombres es un poquito más complicado porque ellos tienen que poner más cosas. En cambio, la mujer, el vestido y los tacones. Y ya, pero se me va a olvidar lo de los zapatos. Tengo que también ver los zapatos porque mis damas, todas con el mismo tacón, el mismo vestido. Ya todas mis damas compraron sus cosas, pero la cosa es que vamos a sacar la sangre. Comer, desayunar, o por lo menos él, porque yo voy a hacerme algo quita. Pasar al Millennium Mall, que creo que ahí es donde dice que hay el traje como tal. Y de ahí para la finca. Porque de todos modos, siempre que vamos a la finca, hay que pasar por esa parte. Entonces viene perfecto y eso es lo que vamos a hacer. Pero déjenme, me hago algo de desayunar antes de que él se despierte. Porque, ay, esta Cora no sé por qué anda ladrando. Antes de que él se despierte porque teníamos que ir de una vez. Y hoy me tocaba entregar un trabajo que tengo que hacer, una campaña que tengo que hacer con Juvia's Place nuevamente. Pero le escribí a la personita y me dijo que mañana, mañana estaba bien. Pero hoy era el último día. Lo que pasa, me llegó las cosas ayer. Entonces era como muy difícil. Y con todos los planes que tenemos el día de hoy. Pero bueno, feliz jueves. Pásenla bonita el día de hoy. Y bueno, obviamente van a ir con nosotros a hacer estas cositas. Miren chicos, sí me llegó las sandalitas o las zapatillas, creo que les había comentado. Pero seis y medio me queda demasiado como apretado, chicos. Y siete demasiado grande. Lo malo de estos es que, como no son de cuero, no se estira. Porque si hubiese sido de cuero, seis y medio, se hubiese estirado y queda perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y lo voy a devolver. Pero no enviándolo porque ellos te cobran por mandarlo de vuelta por el shipping label. Lo que voy a hacer es que en Claremont hay una tienda de estas y voy a aprovechar a devolver este. Y yo creo que voy a aprovechar y devuelvo el otro, aunque ya me dieron el label gratis. Pero lo voy a aprovechar y lo voy a devolver de una vez. Me encantó esto, el look. Y es lo que quiero. Y voy a ver si me encuentro uno, pero que sea como de cuero. Especialmente cuando son así cerraditos. A veces es como difícil que te puedan quedar cómodos y así. Especialmente zapatillas. Bueno, ya acá en el carro. Esperando, ya saben por quién. Historia de mi vida. Ay, ay, ay. Ahora hice trato de relajarme un poquito, pero me desespera de verdad esperar por personas. Realmente cuando yo sé que hay cosas que hacer. Estoy pegando estas cosas porque al lado... Vamos a ir al Publix y al lado está un UPS. Entonces voy a aprovechar a devolver esto. Que lleva días en el carro y yo no lo he devuelto. Y este otro. Pero sí, estoy esperando por Petri. Sigue ahí. No, no. Es un remix. Petri hizo un remix de peso pluma. Pero no lo quiere cantar. Oh, estoy embajada. Pero bueno, ya nos vamos. Llegamos a Quest. Y después voy a pasar... Bueno, seguramente Petri va a querer algo de Publix. Para comer. Y al UPS. Bueno, estamos acá haciendo esto. Eso es lo chévere. Y Petri que está muy nervioso. Le da mucho miedo las agujas. No. Pero lo bueno es que aquí todo se hace por medio de esta tabletica. ¿Cómo te sientes, baby? Me hagan miedo. Me encanta las agujas, me encanta las agujas. Estoy quedando nerviosa. Pero bueno, estamos esperando. Porque es tan tarde que no tengo... Miren, ya salimos de acá. Petri pensó que se iba a morir y no le pasó nada. Bueno, llegamos a Publix. Vamos a comer acá. Bueno, Pirito va a comer... Bueno, yo también. Él va a comer un Pop-Sup. Yo voy a ver acá el sushi. Rapidito a ver. ¿Qué tienen? Lo que pasa es que el sushi nunca me llena, chicos. Tendré que comprar como dos. Para que me llene. Y por el precio no me parece. Sí, mejor voy a comerme un sanduichito también. Yo creo que yo voy a comer acá, chicos. Porque... Tiene como barbecue, cositas así. Y honestamente el sándwich no me provoca. Entonces, nada. Voy a agarrar por acá. Nos vamos a sentar acá. Porque, miren, este Publix tiene para uno sentarse. Mira. Mira, baby. Mira. Y agarramos un té grande porque estaba en $2.50. Una bebida chiquita estaba en $1.80. Y Peter agarró Pub-Sup y yo, miren, agarré esto. Así que se está comiendo buen provecho. Comimos rico. Delicioso. Vamos ahorita a... El Millenia. Menos mal que ahí está el Macy's. Tú entras directamente al Macy's. No es que tienes que estar caminando. Así que vamos para allá. Por cierto, estos pantalones que cargo, chicos. No es que me queden apretados. Pero me molesta mucho la parte aquí. Me molesta. Me aprieta así. Me molesta. Que Millenia. Millenia Boulevard. Ok, vamos para allá. Como les digo, es... Ay, hold on. De camino hacia el... De camino hacia el... La finca. Pero comimos delicioso. Vamos para allá. Porque de todos modos mi suegro está trabajando. Pensé que tenía comida. Así que vamos a hacer esto para que este jovencito se pruebe eso. Y pues para que le pueda decir a sus caballeros de honor también. Para que lo vayan a comprar. Llegamos acá, chicos. Ay, está lloviendo. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Ahí tengo. Vámonos. Porque estaba viendo. Pero bueno, ahí está Macy's. Eso es lo que les decía. Lo bueno es que está aquí mismito. Y bueno, esperemos que tengan cosas. Si le queda lindo, que se lo lleve de una vez. Miren qué linda esta parte. Súper, súper linda. Bueno, aquí estamos. Pero esta es la zona de mujeres. Creo, si no me equivoco, arriba es la zona de los hombres. Tenemos que bajar. La cosa de los hombres está. Es abajo, no arriba. Wow, tienen bastante clearance. Bastantes personas hoy. Y es jueves. ¿Por qué hay tantas personas que están comprando? Ah, sí, baby. Mira, aquí están las cosas de... Mira, para los chicos. Pero este se ve feo la calidad, mira. Este se ve mejor la calidad. Mira, esto va a necesitar un fit a atletico. Un tuxedo con la costa tapada. Oh, está ahí, baby. El suit. ¿El sale? No, tenemos que preguntar a alguien. Pero los suits están aquí. Sí, pero tú quieres preguntar a los chicos aquí. ¿Qué les haces? Miren, bueno, aquí están las cosas. Pero vamos a preguntar para no perder tiempo. Porque este que vimos... Que vimos en línea está chéverísimo. Sí, that one fit you. Miren, Peter se está probando aquí, a ver. Sí, a ver. Sí, oh my God, sí, baby. Oh, no, te queda apretado. Entonces, 40, porque ese es 38. Oh my God. Qué lindo. Pero le queda un poquito apretado. Try 40, then. Because this one is 38. You know what? Let's go try it. Let's go get 40 and go to the fitting room. Pero está lindo, me gusta. Wow. Bueno, él se va a probar ahorita todo esto. Salir con hombres es desesperante, te lo juro. Se lo juro, Dios mío. Voy a agarrar una franela. Bueno, no franela, una camisa. Para que se lo pruebe junto. A ver cómo se ve. Lo estoy convenciendo para que se ponga un lacito. Pero estos lazos están muy grandes. Los viven en Men's Warehouse cuando fui con Yami. Y habían unos más chiquitos. Pero esto es como para que él más o menos lo vea. Y para ver cómo se va a ver. Bueno, la camisa acá. Peter está revisando porque lo vamos a ordenar en línea. Porque es que están todos como mezclados. Entonces el pantalón no está. Y el otro que se prueba no le queda. Y vamos a esperar por el señor. Bueno, ya lo ordenamos. Pero vamos a tomarnos un Starbucks. Porque Pirito está que se duerme. Y ya nos vamos a la finca. A ver lo de la cocina. Y bueno, ya sabes que estoy feliz. Este le quedó bellísimo. ¿Verdad, baby? Te quedó bellísimo. Así que bueno, vamos a ordenar acá. Pirito lo mismo de siempre. Y yo pues el pink drink. Y pedí por acá un banana bread. Mira este, baby. ¿Y con el caldo? Sí. Eso no es quercos. Eso es lo que tenemos ahora. La clásica. Pero está más bonito. Sí, lo hicieron mejor. Vamos a esperar por mi bebida. Bueno, ya nos vamos acá. Ay, esta franela se me mueve por todos lados. Pero ya nos vamos acá. Miren, pedimos café y le dije a Peter in Nespresso. Si tú pides para probar, ellos te hacen cafecito. Lo hubiésemos comprado a Starbucks. Pero bueno, ya nos vamos a la finca. La orden según llega. Porque la idea de nosotros ir es para ver lo de las manillas. Pero según llega de dos y media a seis y media. Entonces vamos a ver. Oh sí, el sink ya está. Mi suegro lo dejó. Vamos a ver. Entonces lo queremos revisar a ver si está bien. Déjenme abro acá. Qué clima más feo, chicos. Todo el día ha estado así, ¿verdad? Y lloviznando, lloviznando y lloviznando. Bienvenidos a casita. No han hecho nada, pero ya ven que vamos a ver el sink. Dice que ya van a dejar las manillas. A ver, bebés, me encanta la casa, bebés. ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? Miren, de nuestro gabinete nos van a cambiar ese de abajo. Porque por alguna razón pues es rojo. Pero bueno, la madera es así. La madera no es del mismo color siempre. No es perfecto. Entonces ese no los van a cambiar. Ese es la parte de abajo. Nada más que es el que se ve pues un poco diferente. Y el de aquí también, baby. Se ve un poquito. Pero como eso no se nota, en cambio allá, el que está allá, pues es diferente. Porque obviamente es la entrada. Entonces cuando tú abres, lo ves, ¿me entienden? Ahí está. Y lo pueden ver ustedes. Pero miren, aquí está el sink. Oh my God, it's huge. Es grandísimo. Mi suegro lo trajo ayer. Dijo que pesaba muchísimo. Pero este va acá. Y se acuerdan que les había dicho que no sabía cómo iba a ir esto. Y ellos como que lo cortan. O sea, van a cortar esto porque el sink, el lavadero ese sobresale. Entonces así va. Pero sí, ahí está. Dicen que ya van a dejar los handles. Y lo que vamos a hacer es que como nosotros, bueno, primero que nada vamos a ver. Porque obviamente no sabemos el tamaño y todo eso. Si se va a ver bien o no. Entonces lo vamos a ver y si en tal caso nos gusta, lo que vamos a hacer es que trajimos un tirro y lo vamos a pegar en donde va. Porque probablemente mañana vengan y ya monten. Wow, ¿y ese ruido? Ah, una avioneta. Monten el sink y pongan los agarraderos. Pero sí, entonces pondrían eso probablemente mañana. Y los amigos de Peter vienen el primero a con exactitud volver a medir y pedir las cosas. Peter va a abrir aquí el sink ahorita para revisarlo de que esté todo perfecto y no esté quebrado ni nada. Be careful. ¿Sí pesa, baby? Sí. Wow, parece enorme. Me encanta. Pero este es el de 30. Hay uno más grande y hay uno más chiquito. Este es como el de entre el medio. No sé, si se abre esta parte. Cuidado, baby. Oh, sí. Wow, tenemos demasiados gabinetes. Wow. De este sí. Y de paso, tenemos, como les digo, los gabinetes y tenemos un pantry. Una alacena. La otra casa no tiene alacena. Pero ya me voy a estar aquí. Mira, le voy a explicar a Peter aquí. Bueno, ya le dije. Poniendo la cámara aquí. Caughting food. Aesthetic. Si quiero, puedo seguir mi canal de cocina. Pero no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Ah, se abre así, baby. No lo voy a poder ver. Wow, es enorme, baby. Yo pensé que iba a ser pequeño. O sea, yo sé que hay uno más grande y sé que hay uno más pequeño, de 25. Pero este es de 30. Oh, Dios mío. Lo amo. Be careful. Déjame agarrar acá. Nada, eso no puedo. No hay tres. Ok, dice Peter que es mejor de la otra. Voy a abrir aquí. Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí, puedo. Puedo solo verlo. Es grande, baby. Yo pensé, como les digo, que iba a ser más pequeño. Pero, oh my God, love it. Love it, love it. Oh my goodness. Oh my God, it's huge, I love it. It's big. Look at this. This is huge. Huge. Are you sure it's the right side? It looks huge. I don't know. Sí. Sí. Yeah. Wow. Yo pensé que era chiquito, baby. Oh my God. Yo dije, oh my God, me hubiese gustado más grande, pero no. Perfecto. Don't touch it. Y eso lo quiero negro. Bueno, esto es increíble. Yeah, muy bonito. Si se preguntan, ustedes lo pueden comprar en Amazon. Está en Amazon y también está en Home Depot. Ajá, está en Amazon y en Home Depot también. Tiene buenas reviews. Sí, tiene muy buenas reviews. Nosotros lo agarramos en... Bueno, se había comprado en Amazon, pero ellos lo querían lo antes posible. Entonces cancelamos el de Amazon y se pidió este. Y nada, bueno. Chévere, baby. It's huge. Sí, eso es increíble. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué no tiene partido? Hay unos que vienen. Porque si tú le pones partido, entonces se pone más chiquito. Y eso es lo que yo no quiero. Y mejor sin eso, porque así uno no acumula los platos. Pero tú puedes comprar racks que van aquí. Sí, puedes poner, sí. Pero wow, me encantó. Es increíble. Love it. Love it, love it. Oh, déjeme ver dónde está la orden. Según yo iba a traer mi tricol. Oh, este es el rack, baby. Que va en ahí. ¿Ah, sí? ¿Hay uno? Sí. ¿Vienes abrirlo? Oh, sí. Viene un rack. Dice Peter que tiene un rack. Hoy no hace tanto calor, ¿oíste, baby? Ay, mira. Wow. Yo veo que lo usan mucho, baby. Y vino con eso. Wow. Voy a llamar ahorita a mi mamá para que vea acá. ¿Sabes qué? Yo creo que los gabinetes aquí lo hicieron muy alto. Déjeme ver. No sé cómo es esto. ¿Ah? No sé cómo. Ah, yo sí sé. Ya, va, que estoy abriendo aquí. Hold on, ahora voy a hacer. Baby, tic, 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 tic. Oh, no, es que está bien. No es que esté muy alto. No. No es que soy enana. Ah, baby. Go out. Me van a tener que quitar uno de estos, baby. Porque no va a caber entonces el ladrillo aquí. Detergente. Bueno. No, um, I'm not going to put the router here. I'm going to drill a hole and they're going to go on top hiding. Yeah, yeah. That's why I need this to move because yo no creo que el detergente quepa aquí. Yeah. Mira, ya está sucio, baby. ¿Tú sabes? No, ya está sucio, pero tienes que limpiar. Oh, yeah. ¿Y esto? Eso es bueno. Voy a moverlo a la parte. Ok, ahí están los gabinetes. Beautiful, beautiful, beautiful. Eso es extra. Eso es extra. Ay, me encanta el del baño. Es como un... Como verdoso, gristáceo, amarron. Love it. Quería algo diferente. Ok, déjenme ver dónde está la orden. Y lo podemos ir a buscar y nos regresamos. Bueno, ya venimos. Vamos a ir rapidito donde mi suegro porque ya lo dejaron. Les digo que aquí dejan los órdenes temprano. Vamos a ir. Ellos no están. Yami no está. Ella todavía está encima. Y mi suegro apenas seguramente está manejando para llegar a su casa. Pero vamos entonces a hacer eso. Miren, baby. You should take a picture and make sure... O no sé si esto lo podemos hacer después cuando se haga el walkthrough. Bueno, vamos a abrir esto. Ya les voy a mostrar. Pero fuimos a buscar los paquetes. Los pusieron todos separados. No sabemos por qué. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Aquí están todos. Los pusimos acá para poder virlos. Y todos son de la misma compañía. Y son estos. Sencillos, cuadraditos. El precio estuvo buenísimo. Este se lo voy a dejar en mi Amazon por si están interesados. Y este es de tres. Este de qué alto, baby? De cinco. O de seis. Cinco, ocho, diez, doce, cuatro. Diez, cuatro. Y este es doce. Pedimos uno solo de este porque este es el que va ahí. Y solamente una gaveta para ese. Pero bueno, lo vamos a poner. Baby, open world. Solo de quien sigue. We're just putting it where it goes. Peter va a abrir ese para que lo vean bien. Porque estos están en papel todavía. Ven, miren. Lo vamos a medir para saber. Ese está perfecto, baby. Dijos, dijos lo que pasó a mí. Ah, miren. De la sangre esta mañana. Y cuando le sacaron sangre, pobrecito. Bueno, este va aquí y me gusta. Bellísimo. Bellísimo. Y el grande. El grande va para acá. Ok, me encanta. Va para acá. Y aquí vamos a poner dos chiquitos. De tres. Aquí. Arriba. Ok, dos chiquititos. Dos chiquititos. Ok. Aquí. Arriba. A ver. Oh, yes. Oh, my God. Perfect. Pon este, baby, para ver. De cuatro. O no, tres. Tres y tres cuartos. Tres, tres cuartos. Perfect. Tres. Dije que lo sabía. ¿Y el de cinco dónde va? Cinco, dónde está. ¿Esto? Sí. O cuatro. Cinco va... No, este es cinco o seis. Cinco va aquí. Oh, sí, sí. Perfecto. En este lado. Tres va aquí también. Ahí. Y aquí, tres. No en qué chiquitito. Perfecto. No, creo que aquí va un cinco. No, eso está muy grande. Sí, déjame ver. Sí, eso es cinco. ¿Five? ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabes qué? Peter dijo que mejor vamos a poner esto, porque nosotros le vamos a poner tape para que las personas sepan dónde va cada uno. Ya ven que son diferentes tamaños. Entonces, para no confundirlo, vamos a hacer esto en la cocina primero. Y luego vamos a la laundry room y para los baños. Pero sí, está bellísimo. Love it. Me encantó eso de los diferentes tamaños. ¿Y toda la cuestión en el baño? No, yo pensé que se ponía de todos los tamaños, del mismo tamaño. Y yo pensé que a él le iba a dar OCD si todos fueran de otro tamaño. Pero a él le gustó también así y bueno, perfecto. Cámbiate, baby. Que de shorts. Él trajo shorts. Pero está fresco. Miren, Peter está pegando ahí todo. Ay, miren mi ventiladorcito. Baby. Pero no hace caldo. O sea, sí hace, pero no hace. Como que hay viento, pues. Pero en eso anda Peter pegando, ¿eh? Ay, 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 chicos. Todo lo que yo me tengo que calar con este señor Piri. Tenemos un debate existencial. Porque para mí en la isla, de este lado debería ir uno pequeño. Para mí en la isla, de este lado debería ir uno de tres. No uno largo. Así que sea muy visible. Personalmente eso se ve cero, cero bonito. Y cero limpio. ¿Sí me explico? Y él está ahí, que no. Que ahí tiene que ir el de cuatro no sé cuánto. Que no sé qué, babá. Y de paso ahí va en el sillas. No, uno lo va a estar golpeando. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos ese debate existencial ahorita. Ahorita yo les voy a mostrar cada uno. Él está, ahora está acá poniendo el de este. Pero nos hace falta uno. Ahora mismo. We should go buy it. De que ellos lo van a necesitar. Where? Buy it where? At the Amazon. Home Depot. They don't have it. It's a different brand. It's going to look different. I want the same exact brand. Yeah, but tomorrow they're going to be putting this. That's okay. We'll just do have to do one of them ourselves. Bueno, dice el que nos va a tocar hacer este nosotros. Porque nos hace falta uno. Por acá. Entonces hiciste la matemática mal, baby. No. Yeah. Nunca. Él está haciendo aquí y ahorita pues vamos a ir al baño. A ver. Ay, me encanta el baño. Me encanta cómo quedó el baño. Ok, así que en los baños necesitamos... Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, así que esos son... En dos grupos pequeños. Ay, 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 este loco. Bueno, ya terminamos. O mejor dicho, Pirito ya terminó porque él fue el que lo hizo todo. Estos van así. Estos van a ir así. Y si se preguntan cómo lo hizo Piter, depende de la medida de los gabinetes. Entonces, como este es más pequeño, obviamente más pequeño. Este es más grande, más grande. Estos, como son más pequeños que los de abajo, entonces pulsimos dos. Y bueno, ustedes vieron el que va acá, que es más grande. Estos son iguales que estos y que este. Acá este también es... No, este es más chiquito que este porque como pueden ver es más chiquito. Y este también es más chiquito. Igual que este es más chiquito que este. Y un poquito más grande que aquel porque este obviamente es más pequeño que este. Entonces, este como es largo, también va igual que en este. Porque es del mismo tamaño, solamente que es más chiquito, apretadito. Entonces, acá va este. Este convencí a Piter del más chiquito porque es verdad, no necesita uno tan grande en estos. Y acá este se compró uno solo. Que este es de 10 y va en esta gaveta. ¿Y por qué este va de 10? Porque esta gaveta es mucho más pequeña que esta. Y entonces, por eso en este se puso de 12. Y en este de 10. Entonces, este va a ir acá. Bueno, aquí está este otro. Le voy a mostrar. Acá pusimos este. Pues según nos hacía falta uno, pero le acabo de decir a Piter que honestamente en las gavetas esas de la isla no se necesita uno tan grande. De verdad, no se necesita uno tan grande. Y como no hay otra gaveta así, en realidad no se va a notar. Así que este pusimos uno igual que los de la cocina. Y en el baño. No, no sé. Y bueno, en el baño pusimos estos. Acá. Y todo lo pusimos así para que, como les digo, ellos sepan. Todas las gavetas lo tienen adentro también para que ellos sepan. Y el de nuestro baño ya les voy a mostrar. Aunque es lo mismo pues. Acá en nuestro baño. Nuestro vanity es mucho más pequeño que el de allá. Entonces también están acá. Así que nada, todo fue perfecto. No necesitamos comprar extra ni nada por el estilo. Les recomiendo que lo compren en Amazon, chicos. Porque les va a salir mucho, mucho más barato que comprarlo en un tipo, Lowe's, en esos lugares individuales. Porque sí, o sea, uno solo te vale 5 dólares. Cuando en Amazon literalmente te venden, si te gustaría de un solo tamaño, yo vi, venden 30 como por 27 dólares. Baratísimo. Entonces cómprenlo de verdad en Amazon y no en tiendas así como tal. Pero ya creo, listo. Ya nos vamos. ¿Me viene con eso? Eso es lindo. Me viene con uno para cada uno. Pero no, ya nos vamos. Mi sueño ya está en casa. Creo que ya a mí ya también. Vamos a cerrar todo. Miren qué lindo. Ay, qué lindo. Miren qué bonito, baby. Todo iluminado, baby. Ay, Dios mío. Me encanta. A ver la cocina. Guau, Lowe's, 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 Lowe's. Bueno, nos vamos. Menos mal, todo perfecto. Ya no sé, tiene que comprar ni uno, ¿verdad, baby? Perfecto. Ya. Estamos viendo por qué hay un carro aquí en la entrada. Pero vamos a donde mi suegro. Vamos a cenar con ellos. No nos podemos ir tan tarde. Los perritos tienen que comer. Ya los extrañamos. Estábamos manejando y Peter de repente que... Ay, Ocho es bello. Y no es que Cora no sea bella. Y nosotros amamos a los dos por igual. Nos vamos de acá, de donde mi suegro es Yami. Estamos demasiado fútbol. Ay, ella me traje el postre que me hizo Yami. ¿Cómo es que se llama, baby? Bueno, Natilla. Natilla. Pero bueno, nos vamos a casa ya. Todavía hay luz. Vamos a alcanzar con luz, baby. Vamos a llegar justo... Bueno, cuando lleguemos ya se va a oscurecer. Pero perfecto para darle comida a los bebés. ¡Gracias! ¡Gracias!